La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, a través de su presidente ejecutivo Guillermo Valdivieso, suscribió dos convenios interinstitucionales que marcan un hito en la colaboración y el desarrollo del servicio civil en la región La Libertad. En gestión de procesos con miras al buen inicio del año escolar 2025. Quiero agradecerle, señor gobernador, por la excelente disposición, por las buenas directivas y los buenos lineamientos que está mostrando la gestión para que, sobre la base de un trabajo articulado, focalizado, con la búsqueda de estadística que permita saber dónde incidir en nuestra gestión. Estos convenios permiten a servir la ejecución de un amplio número de actividades, con el gobierno regional en el marco del memorando de entendimiento firmado, con el gobierno de Canadá, para la ejecución del proyecto Modernización del Servicio Civil del Perú, que tiene como objetivo implementar estrategias que modernicen la gestión del talento humano y optimicen los servicios públicos en el país. Y digo, estoy contento porque, claro, mientras más capacitamos, el servicio va a ser mejor. Y más aún, más aún, si sabemos que los servidores públicos están en relación con la gente, justo a esos servidores hay que prepararlos. Y hay que prepararlos, especialmente en la habilidad de Holanda. Y de repente, algún día, preparándonos bien en la habilidad de Holanda, ya no hablemos gestión por resultados. De repente no haremos gestión por balones. Creo que es el camino de gestión. Normalmente hacemos resultados, pero debemos entender más allá. Capacitar a los servidores en valores. Se me ocurre el valor de la puntualidad. Y los demás puntuales son más eficientes del servicio. Hay mejores resultados. Los convenios permiten a servir la ejecución de un amplio número de actividades académicas y proyectos de colaboración enfocados en el fortalecimiento de los servidores civiles de la región. Con ello se busca elevar la calidad del servicio público y que la ciudadanía reciba atención de calidad. Conferencias para todos los servidores civiles, para los operadores de las operaciones de recursos humanos, no solamente del gobierno regional, sino de las municipalidades, provinciales y distritales y de los organismos que están en el territorio de la libertad, para poder fortalecer, para lograr esa institucionalidad que el país necesita. Y de esa forma, obtener resultados satisfactorios que redunden positivamente en el vida de las personas. Y en segundo lugar, nos motiva a estar aquí para poder celebrar este convenio de cooperación para implementar en el gobierno regional de la libertad el programa de modernización del servicio civil que es auspiciado por el gobierno de Canadá. Tras la firma del convenio, el titular de Servir presentó la estrategia Aula Regional a Libertad que contempla asistencias técnicas y capacitaciones diversas a través de su Escuela Nacional de Administración Pública y dirigidas tanto a servidores públicos en general como a personal de las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.